Es decir, hay un sector de la sociedad que no le da valor a la vida, lo vemos en el tránsito. Podría verse esto también en el tema de seguridad, teniendo en cuenta cómo dirimen los problemas. Hoy los 12, 13 o no sé cuánto hay julio de muertos en la ciudad, no son productos de robo de inseguridad, sino son productos de problemas interpersonales. Es decir, lo que puede llevarse a ver como inseguridad es la cantidad de armas que pudo haber dando vuelta por la ciudad. Bueno, pero es cómo se dirimen los conflictos hoy. O sea, los conflictos hoy se dirimen en la vida o muerte, en muchos casos, no en todos. ¿Por qué se da eso? La pregunta es por qué se da eso. O sea, ¿por qué tiene que ser tan terminal el tema? ¿Le molesta que le reclamen a usted, por ejemplo, no lo del tránsito porque es responsable directo, pero el tema de la seguridad cuando no depende de los municipios, sino depende de las provincias? ¿Molesta cuando dice, pero nos están robando, nos están matando, nos están matando a los chicos? ¿Qué hace el intendente? ¿Molesta al no tener respuesta cuando dice, porque, a ver, debo entender que no debe ser fácil decirle a la gente, yo hasta acá puedo llegar con la seguridad, pero más de ahí no puedo. Pero la gente le reclama a quien tiene enfrente. No, amigo. ¿Se siente mal? Digo, me imagino porque un habitante de esta ciudad, más allá de los colores políticos, sus hijos estudian acá, juegan a la pelota acá. Totalmente. ¿Su mujer va a la peluquería acá? No, no, el reclamo no me molesta, lo entiendo y es lógico. O sea, la gente me votó, me conoce, me ve y ni sabe quién es el ministro de seguridad de la provincia. Tal vez puede conocer al gobernador, que es el responsable de la seguridad en la provincia y, lógicamente, en Rafaela. Mira, no, no me molesta, es lógico el reclamo. Lo que me molesta es la falta de respuesta. Lo que me enerve es la falta de respuesta. Lo que me enerve es una reunión como la que tuvimos con Puyaro la semana pasada, en donde todo el reclamo es no. Lo que me molesta es que de la ciudad de Santa Fe no se hayan ido gendarmes y que de acá, de los 71, se hayan ido 30. Esas cosas, la diferencia que se hace entre Rosero y Santa Fe es lo que me molesta. El que el gobierno provincial crea que Rafaela tiene todo solucionado es lo que me molesta. Hablando de los gendarmes, rápidamente vamos a una pausa después y te dejo preguntar a vos, Fernando. ¿Peligran que puedan irse de nuevo? Digo, porque lo decíamos el miércoles pasado, nos enterábamos que la provincia todavía no pagó los alquileres donde están hoy ubicados los gendarmes nuevos que llegaron a la ciudad, que es allá en el barrio Paseo del Este. Se tienen que estar retirando y se están ubicando donde está el escuadrón vial número 5. Digo, peligra teniendo en cuenta que, bueno, o el municipio va a tener que sacar de sus erogaciones para poder conseguirle un lugar a esta gente. ¿Qué va a pasar, intendente, con esto? Porque, a ver, los están desalojando. Sí, a ver. La Nación no pagó. No, la Nación no pagó. Quien tiene que pagar el alquiler de la Nación. Igual no es esa la razón por la cual se van a ir. Porque si el municipio tiene que salir de alguna manera a tapar un bache para que los gendarmes se queden, no tengas duda que lo haríamos porque la seguridad es lo más importante. El traslado se está dando porque, en realidad, los que se fueron son de un escuadrón móvil y los que vienen son fijos. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo que están buscando ya es un lugar para quedarse, porque vienen con su familia. Los que estaban, de los 71 que quedaron, eran de escuadrones móviles que no vinieron con su familia, sino que vinieron a cubrir un bache. Lo que pasa es que en la ecuación a mí me quedaron 35 o 40 menos. Este es el problema. Entonces, ¿se deteriora todo lo que era el esquema, por ejemplo, en el sector norte que estaba cubierto con gendarmería? Y claro que se deteriora. Y esto es lo que uno le reclama al ministro. Hagamos cumplir el convenio. Parecería que solamente Rosario y Santa Fe tienen problemas. Entonces, esto es lo que cuando digo, estas son las cosas que te irritan. No que la gente te reclame. ¿La gente a quién le va a reclamar? Le reclama al intendente, es lógico. Aunque sepa que no es una responsabilidad del municipio. Pero yo soy el que tiene que llevar esa voz a donde corresponde. Y es donde uno espera tener respuesta. Yo creo que en este tema y en el tema del agua, la provincia hace agua. El intendente, en sus años de experiencia como concejal primero, ahora como intendente, tiene, bueno, que se va adelante una relación o articulación con el otro poder del Estado, el poder legislativo. Hablamos del Consejo Municipal. Usted ha notado que en los últimos tiempos el Consejo Municipal se ha tornado más exigente frente a las políticas que lleva adelante el Departamento Ejecutivo Municipal. Por caso, el tema Tribunal de Cuentas, que ahora hemos visto recientemente que el Consejo, perdón, que usted, el Poder Ejecutivo, ha firmado un convenio con este organismo no gubernamental de profesionales, el CIPEC, para llevar adelante, digamos, con el correr de los años, una evaluación de las políticas, del impacto de las políticas públicas y así tratar de mejorar la gestión, todo lo que se pueda. ¿Ha visto un Consejo más exigente en estos últimos tiempos? Yo creo que el Consejo ha puesto el eje en la transparencia, por lo que veo, por lo menos la oposición y el oficialismo, porque también hay proyectos presentados por parte de nuestro bloque, como por ejemplo, que seguramente en algún momento lo van a avanzar, que es el tema de las declaraciones juradas. Yo creo que es un proyecto para avanzar. Ahora, ha puesto el eje en la transparencia. A mí me parece bien eso. Yo creo que lo mejor que podemos tener los funcionarios públicos, después de los ejemplos que vimos en el último tiempo, con respecto al manejo de los fondos públicos, es someternos a la evaluación de la gente. Pero la política no puede investigar a la política. Por eso no han dado resultado a los tribunales de cuenta. Decime vos, ¿cuántas personas, funcionarios, fueron presos como consecuencia, digo, en el gobierno provincial, como consecuencia de una denuncia y una ejecución del Tribunal de Cuentas de la Provincia? ¿Cuántas obras fueron observadas y suspendidas como consecuencia de que no daban valores técnicos o que los procesos no fueron transparentes? ¿Cuántas licitaciones fueron trabadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia? Ninguna. Pero es la política que investiga la política. Y eso no sirve. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, en vez de retroceder, para lo que sabemos que no dio resultado, es pegar un salto hacia adelante, viendo lo que hacen en materia de transparencia los países más desarrollados. Y los países más desarrollados lo que hacen es, tienen agencias de control, organismos de control, que lo maneja la sociedad civil. Y ya no solo el Ejecutivo, sino también el Consejo Municipal, se tiene que someter a la evaluación de la gente en el manejo de los fondos públicos, pero también en su producción. ¿Cuántas horas laburo un concejal? ¿Cuántos proyectos presentó? ¿Cómo funciona, por ejemplo, o qué impacto tiene una política que llevó adelante un área del Departamento Ejecutivo? ¿Cuántos fondos se utilizaron para esa política? ¿Y con cuánta gente se vio beneficiada? Eso es lo que hay que mirar. Porque yo puedo ser muy honesto y puedo no tocar un peso, pero si lo que hago es totalmente improductivo, si yo no vengo a trabajar, si yo no aparezco nunca, si yo tengo otro trabajo, y la verdad que lo que estoy haciendo es no investigando nada. O sea, lo que la gente quiere de las personas a las cuales vota para representarlo es que transformen la realidad. Y eso es lo que mide un organismo. Eso es la manera en que un organismo, como se hace en los países desarrollados, mide, evalúa y monitorea la actividad que hacemos los funcionarios públicos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. O sea, no podemos volver para atrás con un Tribunal de Cuenta que es algo absolutamente obsoleto. O sea, que esto también pone en la lupa, por así decirlo, al Consejo Municipal y su labor legislativa. A todos nos pone en la lupa. Y yo creo que los concejales, todos los concejales, yo, todos tenemos que tener la humildad de someternos a la evaluación de la sociedad civil y abrir transparentemente todo. Como está en nuestra página de gobierno abierta, vos entras, ves mi sueldo, el sueldo de mi secretario, el de los empleados, las actividades que hacemos. ¿Por qué no lo tiene que hacer el Consejo? El Consejo también tiene que mostrar transparentemente todo. Si todos somos funcionarios pagados por el Estado. Este convenio posiciona también a Rafael como el primer caso en el país que se somete, digamos, a este tipo de evaluaciones. Esto va más allá del análisis o monitoreo de las cuentas públicas, ¿no? A ver, esto es un organismo de control y transparencia. No es solo de transparencia. De control y transparencia. Porque lo que analiza también son los procesos. O sea, si los procesos... ¿Cuál es la función de las auditorías? La función de las auditorías, primero es combatir la corrupción. O sea, ver que no haya nadie que se haya llevado parte del dinero público a su casa. Pero también, otra cosa importante, es ver cómo son los procesos. Yo puedo estar haciendo el mismo proceso de compras, suponete, qué sé yo, no sé, de aceites o de cubiertas que hacía hace 20 años atrás. De la misma manera que hace 20 años atrás. Mirá, seguramente que no. Pero, ¿qué sucede con la burocracia? La burocracia, ¿qué te dice? Y siempre se hizo así. Y acá siempre se hizo así. Esa es la respuesta más común de la burocracia, del Estado. Bueno, ya no se tiene que hacer más así porque ahora hay otras herramientas, hay otras posibilidades, se puede ser más eficiente, se puede comprar mejor, se puede gastar menos y se puede llegar a mayor cantidad de gente. Y este es el gran desafío que tenemos los gobiernos locales hoy, sobre todo, con la enorme cantidad de temas que se nos han venido arriba. Bueno, hay varias preguntas, pero bueno, para no desaprovechar el tiempo, me gustaría preguntarle algo de cuestión política. Usted sabe que el año que viene es un año electoral. No sé si hay alguna lista, hay ya armada. Ya. No, le gustaría que sea alguien... Porque se presentan en febrero, ¿no? ¿Le gustaría que sea alguien que cabece la lista de concejal, que lo tenga o lo tenga, seguramente no me lo va a decir, pero que sea alguien de su gabinete, que sea un concejal que esté en la actualidad. ¿A qué perfil le gustaría apoyar a usted de su lista, digamos, oficialista? A ver, a mí me parece que siempre las conformaciones de nuestra lista de candidatos a concejales han tenido perfiles propios, pero fundamentalmente vinculados con la sociedad civil. O sea, digo, hemos conformado listas siempre teniendo en cuenta de que los integrantes de esa lista vengan de diversos sectores, del sector docente, del sector de los trabajadores, del sector empresario, del sector de las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente que tengan compromiso de la ciudad y sean hacedores. O sea, que puedan mostrar que su historia es una historia de transformación y de hacer cosas. O sea, a veces el desafío es ¡eh! pero no es tan conocido y hoy ya el tema de conocer o no conocer con los elementos que hay se puede llevar más rápido, ¿no? O sea, dar a conocer un candidato creo que no es lo mismo que hace 10 años atrás. Yo creo que hoy el gran desafío es que vos tengas una historia de transformación que después la puedas hacer explotar en el conocimiento, una ética, una transparencia, una transparencia en el ejercicio de lo que haces, ya sea la función pública o la función privada. Yo creo que pasa por ahí. Cuando hay un concejal que por más, un concejal o un candidato que por más que sea poco conocido ya tiene cuestiones en el medio que son dudosas, eso después en las campañas se multiplica por 20, por 30, por 50. O sea, lo que hay que buscar es eso, ¿no? Cuestiones éticas de transparencia que no sean contradicciones que después salgan a la luz. ¿Las ves muy agresivas las campañas políticas? ¿Más agresividad que propuestas? Sí, sí, absolutamente. Porque por ahí es lo que se nota últimamente en las campañas. Sí, absolutamente. Aparte me parece que no hay, creo que lo que tiene que cambiar es el concepto de ser opositor en la Argentina. Si hoy terminaría el mandato, ¿volvería por una reelección más, de Castellano? Sí. Sí. Me gustaría hoy, te lo digo. Llevamos el primer año, ¿no? Vamos a ver qué pasa con lo que sigue. O sea, hoy mi respuesta es sí. Hoy mi respuesta es sí, porque la verdad que mi vida está acá, en Rafael, en la ciudad. Me encanta ver lo que hacemos, lo que podemos hacer junto con la gente, lo que llevamos junto con las instituciones, con mi equipo, y ver la transformación de la ciudad. Lo disfruto y yo me levanto todos los días muy temprano y me acuesto muy tarde y lo hago con muchas ganas. Yo vengo a trabajar con muchas ganas. O sea, nada, siento mucha vocación por esto. Sabemos que hay muchas obras públicas que comenzó el anterior gobierno nacional. ¿Se siguen con el actual gobierno? ¿Está todo encaminado? ¿Hay algunas que los dineros se siguen entregando o no? ¿Cómo está esa situación de las obras del gobierno nacional? Bien, la verdad que hay una señal de confianza importante que ha tenido el gobierno nacional para con la ciudad y para con nuestra gestión. Yo lo veo a los funcionarios nacionales con mucho miedo de firmar como consecuencia de todo lo que pasó y sin embargo hoy puedo decir que todas las obras públicas que venían del gobierno anterior tuvieron continuidad y eso es una señal de confianza que me parece habla muy bien de la ciudad. Lo que sí no hay nada nuevo. estamos a la espera de que podamos firmar con este gobierno una obra netamente de este gobierno junto con el nuestro y eso sería el gran salto sobre todo en un momento en donde el presidente está hablando de reactivar la obra pública. ¿Y cuál sería esa obra? Y nosotros tenemos terminado presentado y acordado y preparado para la firma un convenio para llevar adelante obras de saneamiento en todo el sector norte de la ciudad por 320 millones de pesos digo, cloacas desagües pavimento iluminación infraestructura en general para todo digo, San José Virgen del Rosario Saspe Mora todos los sectores que están sin cloacas fundamentalmente y con infraestructura todavía de baja calidad y también del mismo modo estamos llevando adelante esto con el gobierno provincial el proceso de cloacas en los sectores del sur Barrio Brigadier López Villalos Álamo Villaroclú esto en convenio con ASA ese convenio ya lo hemos firmado ahora estamos en la recolección de las adhesiones de los vecinos ojalá los vecinos adhieran a este proceso porque me parece que tenemos una oportunidad muy grande al lograr que la empresa ASA solvente todos los materiales son cosas importantes ¿Jueves o viernes estaría llegando el gobernador nuevamente a la ciudad? ¿Hay alguna entrega de lotes? El jueves no sé si va a venir el gobernador pero sí tenemos una entrega de lotes en Mi Tierra Mi Casa otra etapa más tenemos la apertura de la licitación de una etapa de las 54 viviendas en el sector norte que eso se está haciendo con fondos nacionales y la firma de un convenio por otra etapa más de Mi Tierra Mi Casa en donde el gobierno de la provincia estaría poniendo el dinero para la infraestructura el Instituto Municipal de la Vivienda de los Terrenos para avanzar en otra etapa más en un tema que es realmente a esta altura una necesidad yo te diría del 80% de la sociedad que es el tema del acceso a la tierra o sea nadie puede prácticamente nadie ya puede comprarse un lote en la ciudad o sea son precios y financiaciones que no están al alcance de nadie sabemos que más allá de los convenios y esta relación que hay con la provincia por esto Mi Tierra Mi Casa loteo sus viviendas también le ha pedido al gobierno nacional cuando se entregaron las 132 viviendas lo que es el tema de la media luna como se lo conoce que le contestaron tendrá que viajar a Buenos Aires para gestionar esto y lo vamos a ver el año que viene hemos charlado con Iván Kers del subsecretario de vivienda de la nación ahí nosotros tenemos un terreno prácticamente sobre Aristóbulo del Valle prácticamente enfrente de lo que es la 132 vivienda y nos pareció ya habíamos tenido un primer esbozo de proyecto con el banco hipotecario que nunca pudo darse se lo fuimos a mostrar para poder hacer un emprendimiento público-privado ellos están con una idea de un procrear público-privado en donde las empresas puedan licitar interesadas y construir digamos construir creo que lo que pondría el Estado sería alrededor de un 25% más el pago de los terrenos y el resto lo pondría la empresa y harían un proceso de financiamiento de esas unidades bueno interesó lo vieron bien hay que ver cómo avanzan con esto es complejo la cuestión pero yo creo que el gobierno el gobierno nacional tiene un desafío aún más importante que es reactivar el crédito hipotecario si no reactiva el crédito hipotecario que es lo que termina derramando mano de obra en la actividad privada ahí vamos a estar en una dificultad porque la obra pública genera y yo creo que va a haber obra pública pero la que termina de derramar fundamentalmente en el sector medio y medio trabajador de la parte informal es la obra privada o sea la construcción de viviendas las remodelaciones bueno el arreglo de plazas las veredas este tipo de cosas son los que terminan ayudando mucho a la economía informal nos quedan pocos minutos y tengo que dejar para que el intendente pueda saludar por la fiesta de fin de año a la ciudad ¿hay alguna pregunta por así? porque si no a mi me quedan varias no, yo quería preguntarle sobre el tema del agua que cada verano se transforma digamos en un condicionante en un condicionante muy importante sigue siendo así esta problemática no digo el agua de lluvia digo el agua que consumimos todos los rafaelinos a ver yo no me voy a cansar de decir de que hasta que el gobernador no comience la obra del acueducto no entramos en tiempo de descuento y todo lo que pasa sigue siendo parche tras parche ya pasaron tres años de tres años y medio de la visita que hicimos al supuesto acueducto que había empezado y que se nos venía diciendo de que llevaba porcentajes de avance importante y ese acueducto no está y no estuvo ni siquiera el proyecto ahora por primera vez en esos tres años Darío Buscarol presentó el proyecto o el anteproyecto bastante avanzado pero eso se tiene que licitar el día que el gobernador licite la obra sea adjudicada y comience el tendido de caños vamos a empezar a correr tiempo de descuento y decimos bueno seguramente de acá a dos, tres, cinco años vamos a conectar ese acueducto a lo que es la red de distribución en Rafaela y podemos empezar a pensar en el futuro de la ciudad hoy tenemos el crecimiento y el desarrollo de la ciudad absolutamente coartado por la falta de agua y de gas son los dos temas son los dos tabiques que nos impiden pensar en los 150 años si no se desarrolla o sea si no se avanza en el gasoducto y en el acueducto ahí tenemos estamos encorsetados en el proceso de desarrollo y crecimiento un pronto y y y